Bueno, pues hoy os voy a enseñar cómo preparo este vídeo grabador. Es un Sony BetaCord VT5000 y va a ser un vídeo ligerito porque estoy trabajando en algo gordo para las próximas semanas, así que estar atentos para lo que se viene. Primero se suelta el embellecedor del portacintas. Debajo de este hay dos tornillitos que también hay que soltar. Una vez suelto el embellecedor del portacintas, podremos retirar los tres tornillos de la carcasa y con los tres tornillos sueltos podremos retirarla. También quito este protector de chapa para tener mejor acceso y visibilidad. Vamos a conectar y le pegamos al Play. Y como veis parece que intenta hacer la secuencia, se mueve el eje de ese motor y se termina moviendo un poco este, pero no termina de hacer nada. Vamos a hacerlo de nuevo. Y no sé si es que esa correa patina, esta de aquí, esta es la correa que mueve el carro. Con la ayuda de un destornillador la desmonto y la saco con unas pintas. Mirar la diferencia entre la nueva y la vieja. Monto la correa nueva. Cuesta un poco y hay que tener paciencia. de también que hacer por la salud de ese tonalillo la desmonto. Y no. Que vuelvo a ser. De la carrera. López. Mira. Ya funciona el carro perfecto, no corría bien el carro, ese giro que está haciendo ahora. Por si acaso también cambié la correa de la casetera y os pido disculpas porque no tengo la grabación. Antes de meter una cinta para probarlo, limpio el cabezal con alcohol isopropílico, papel de folio y sumo cuidado porque los magnetos de dentro del cabezal son muy pero que muy delicados. Fijaros como van saliendo los papeles después de un rato frotando. También limpio todos los rodillos y sistemas mecánicos por los que correrá la cinta. Y este es el resultado final. El reto de los misterios de las profundidades del océano ha inspirado viajes hacia el abismo tan aventurados y peligrosos como cualquier viaje hacia los planetas. Con las más curiosas formas y contornos, estas naves espaciales de las profundidades viajan continuamente hacia el reino de la noche perpetua. Han desechado la luz por la cierta oscuridad de un frío mundo de presiones aplastantes donde solo destellos en la oscuridad descubren a las bestias que esperan. Así que nada, si os ha gustado darle like, suscribiros y nos vemos pronto con algo gordo. Hace 170 años la idea de vida en este extraño mundo era impensable.